Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Cari, tus besos me llenan No invitan a más Siento tus brazos Con el frío de la madrugada Caritas que solo me hacían Ya no quiero nada Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más No, no, no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino No, no, no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino La, 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 la La, 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 la Vete por favor, es muy tarde el día No te quiero y es la pura realidad Ya mis besos se llenan, me pitan al mar Siento tus brazos con el frío de la madrugada Carillas que solo me hacían, ya no quiero nada Palabras y faltas promesas y nada más Y nada más No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino Música No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino Música 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 Música